El amanece, sale el sol en la ciudad Lo primero que yo siento, tu dulce alma es mirada Y te río, que estoy loco, loco Por tu amor, paso el tiempo Siguieras junto a mí, inviento mis locuras, mis coluras Y este blues que acaba de ser reír Y te río, que estoy loco, no, no Por tu amor, por tu amor Y te río, que estoy loco Y te río, que estoy loco, no, no, no Anochece, el sol se escondió, trae tu ropa Hacemos el amor, y cuando te río, los ojos yo te río Y te río, que estoy loco, no, no Y te río, que estoy loco, no, no Y te río, que estoy loco, me estás perdido Nada tienes sentido Som este lej, det eres mío ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!